Mela House haciendo drag Mela House haciendo drag Mela House haciendo drag Trasme esa puta Gramos de falopa Rumbro, galtro y no te vas Fiestas pagadas, zorras variadas Ver tu pinta es un puto hijo de puta De tres en tres Ni pa' el puto hijo de puta Ya sale tarde y se hace el show La zorra lleva un descontrol La apoyo sin condones Que no tenga mal de amores En vez de ofrecer un rato Y que no pida más Que me chuve la polla y salga de imparar Subiendo la espalda gorda Nadie importa, Big Boss Fultos, puestos, drogados Locos, enfermos Musicalmente hablando Puta frotando Vaba chorreando Y trate fondo Enemigo mental es tu pene Porque mi polla más coño se come Saco la bolsa y quito el atao Te pongo una punta y va sobrao Chupo el resto de la bolsa Y lamo el resto de tu coño Y ya te llamo después si me falta En el maletero aún tengo tu falda Usa mi pija de percha y guarda Cuelga de ella, toallas, bufandas Que más da Me obvia, sigue escuchando mi rap Idiota Bebo y me quedo en blanco Blanco el semen que esparzo Ciego Lo veo negro Como el futuro que espero y no quiero Me la resurge una vez más Me siento capaz de clavarle que parza En la base Llevo el desfase Todo lo que hago tiene clase ¿Sabes? Pásate la hierba Dame el cacique Mi flow todo el mundo lo persigue Así que no me rayes mal La cabeza me estalla ¿Me puedes a mí? Abandona la batalla Soy el que más Agarro el boli y acojono el compa Nada más llegarás a tocarme las palmas Anda ven y chúpame las pampas Noche movidita Llena de adrenalina Queremos fiesta Y vamos a conseguirla Cuatro bandoleros Y una pistolera Para darle guerra A todas esas perras Que piden a gritos Que le demos candela Quieren alcohol Dinero Y hierba Al final de la noche Saber lo que se presenta Uno Tiro Y chupito Tras enza Cogemos la recta Al final No paramos De acelerar Degamos a más Más velocidad Y tenemos que frenar Para hacernos una más Y seguir dando el callo En la parte de atrás Seguimos follando Yeah Lo amortais lo han hecho Tío Para parar Nuestra fiesta Tiene dos figuras Tijos de puta Tío Tijos de cuidado Porque eso para hacernos una casa Dieабат Y hacerse Que el Que el Tijo Tijo Para D appeals Mi Tijo Fiesta Gracias por ver el video.